El mundo siempre estuvo dividido en dos En el espejo también veo lo que no soy No soy mi padre, me dije a los quince años Y eso también me reflejó Estoy harto de las definiciones Y a su vez me asusta no delinear Mientras el mundo pide resoluciones Mi niño solo quiere jugar Jugar Y hacer castillos en la arena Dejar Que el mar se lo lleve después La Real Academia Ve solo una foto, un momento De algo que siempre se mueve Que nunca está quieto y yo sé Que miedo a la vida No solo un momento, un momento de la vida Que se lo llaman que Dios te hace Y no lo lleve después de eso